A los que dices que a ella volveré O que dices que nadie como tengo, tengo tú Que te has dado a toda su presión Que te has dado a lo que ella me dejó O que nunca te vas con ella Te vas con ella Como tú eres tu, ella tenía voz Te vas con ella Ella es tan difícil como tú Cabello subida como tú Solo tú eres tu, ella tenía voz Te vas con ella No te habías herido como tú No te habías amado como tú A los que dices que a ella volveré Para mí ya no está bien como tú No te habías amado como tú No te habías amado como tú Que te has dado a toda su presión No te habías amado como tú 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 Que te vas con ella Solo tú eres una idea de mi amor Que te vas con ella Ella lo que me quiso como tú Le dejó su vida en todo Solo tú eres una idea de mi amor Ella lo que te vas con ella Ella lo que te vas con ella